Transitar el Master Coach de VIVI Corporativo ha sido una experiencia de muchísimo aprendizaje y transformador en mi vida. No solo me ha aportado conocimiento teórico de excelencia, sino que a través del acompañamiento de Vanessa, de los profesores y de mis compañeros, he ido recorriendo un camino de interioridad y conectándome con mi verdadera esencia, con quién soy. He tomado conciencia de esas creencias y bloqueos que me limitan a la hora de avanzar hacia mis objetivos. He trabajado sobre mis emociones, he reconocido mis debilidades, pero también he potenciado mis fortalezas. He identificado mis valores y los he vuelto a elegir, esos valores que fundamentan mi vida y se transforman en mis pilares. He descubierto mi misión y me he encaminado hacia mi propósito. Llegando al final de esta formación, puedo decir que solo es el comienzo de grandes desafíos y experiencias maravillosas que están por venir. Doy gracias infinitamente a cada uno de los profesores y profesoras, de los tutores y de las tutoras, de mis compañeros y compañeras, y a vos, querida Vanessa, ser de amor y de luz. Te invito a sumarte a esta gran familia de En Línea Positiva. Yo soy En Línea Positiva. Chau. Chau.